Lo hizo ingresando por el techo y lo que están viendo ustedes en este momento es cómo quedó la parte de arriba de la góndola donde hoy no hay carne, donde probablemente va a ser complicado que este local pueda abrir. Estamos con Moisés que es el dueño junto a su esposa hace un año y medio que están ubicados acá y obviamente conmocionados por esto que sucedió. Es difícil explicar cómo una persona termina ingresando por este espacio tan pequeño, tan angosto vamos a preguntarle a él porque llegó minutos después de que esta persona escapara del lugar. Te iba a decir buenos días pero sabemos que es un día complicado, Moisés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que arrancamos el día no muy contento. Como te comentaba hace un rato, es impresionante cómo ingresó la persona en un agujero tan pequeño y creo que lo más sorprendente es cómo salió, porque no me explico cómo volvió a salir por el mismo lugar que entró. ¿Cuándo te enteraste vos? ¿Cómo fue? Tipo 3 de la mañana aproximadamente. Me llamó el vigía, que es el señor que cuida acá en la zona, donde me alertó que había alguien adentro. Entonces me vine lo más rápido que pude. Y aproximadamente eran 3 y cuarto cuando llegué acá y ya no estaba, no lo encontramos acá adentro, ya se había fugado. ¿Cuándo llegaste imagino la desesperación? ¿Cuándo te llama el vigía? Y sí, yo venía manejando y estaba nervioso, tenía ganas de todo. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar y bueno, la verdad que fue un momento horrible en el que me toca vivir ahora. Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. Son cosas que lamentablemente vivimos en esta sociedad y no queda otra más que aceptarlo y seguir trabajando. 5 minutos aproximadamente me decías que duró toda la secuencia. Es decir, entre que él ingresa por acá, cae ahí a la góndola, ¿qué es lo que se lleva y cómo hace para salir? Sí, yo calculamos que fue 5 minutos porque fue lo que yo, sí, 7 como mucho que me demoré en llegar. Ya se había alertado para ese ladrón de que ya estaba viniendo porque el vigía, me decía apurate que está acá adentro, que lo vamos a agarrar. Bueno, entonces directamente él se percató de que ya venía, entonces se fue. No llegó a sacar cosas materiales más que dinero, digamos, me llevaba un dinero que tenía en la caja. Además del daño material que no sé cuánto te va a costar, no sé si averiguaste ya. No, todavía no, ese es otro tema, tengo que perder todo el día para ver cómo arreglamos el tema del techo, digamos. ¿Qué le pedís a las autoridades? Y primero que nada, seguridad. Obviamente es una lástima que en un lugar donde transitan tantos vehículos, tanta gente como una avenida, haya que pasar este tipo de cosas. ¿Es la primera vez que les pasa? Acá, en mi local sí, sí, la primera vez. ¿Tus vecinos, comerciantes de la zona? A mis vecinos les pasa constantemente, o sea, tengo en el mes varias denuncias, tienen varias denuncias acá que robaron casillas de gas, tapas del agua, asaltos a mano armada acá, a media cuadra, la verdad que es lamentable. Bueno, de hecho por eso tenían un vigía ustedes, ¿no? Por algo habían contratado ese servicio. Sí, sí, justamente teníamos un vigía y bueno, le pagamos a la persona para que esté rondando durante toda la noche porque la verdad que es la única forma en la cual nos sentimos, aunque sea un poco protegidos, digamos. La verdad que se portó bastante bien, estuvo acá, creo que si no hubiera estado él, el ladrón acá se hubiera hecho una fiesta porque él me alertó y lo logramos que se vaya rápido, digamos. ¿Sospechan que fue un menor? Sí, para mí fue un menor porque, por testimonio de un vecino que andaba también acá, lo conoce y es un menor, aproximadamente 14 años. Es fuerte pensar, ¿no?, la edad de ese joven. Era 14 años, 14 años yo estaba en la secundaria jugando y él ya anda robando, se anda drogando, es duro, es dura la realidad. ¿Lo conoces? De vista nada más, de vista porque acá suelen juntarse bastantes chicos que se drogan y roban acá en la esquina. Hay un galpón que era antes una metalúrgica y suelen juntarse ahí, viven ahí, mejor dicho. Ese galpón creo que no es de nadie, al menos no tienen dueño y suelen juntarse ahí y bueno, la persona esta se fue hasta ahí y que se quedó aproximadamente una hora hasta que lo vimos salir. O sea, era obvio que se quedó, lo protegieron los chicos que estaban ahí. Así que, por suerte, logré llegar y que no me roben nada más, que era lo que me preocupaba, que me roben. Tengo televisor, tengo otras cosas de mayor valor que dinero, digamos. ¿Y ahora más vas a abrir? ¿Qué vas a hacer hoy? Sí, no me queda otra que abrir para poder pagar los daños que me hicieron. Así que, sí, sí voy a abrir, obviamente, quizá de una manera más reducida, pero sí, no me queda otra que abrir porque lamentablemente tenemos que trabajar y la situación nos lleva a que no podemos perder un día de trabajo. Moisés, muchas gracias por estos minutos, esperamos que la situación mejore lo más pronto posible y es un hecho que termina evidenciando la realidad de comerciantes que apuestan, que trabajan y de repente, en algunos casos, tienen que soportar estas cosas. En este caso, llama mucho la atención la manera. Es decir, una persona que dice acá, Moisés, tendría 14 años e ingresa por el techo, o sea, abre las chapas desde arriba, en principio ustedes dicen que pudo llegar al techo a través de un poste de luz. Sí, acá entró por fuera, digamos, hay un poste de luz, trepó y logró llegar al techo, que es bastante alto, digamos. La verdad que la persona era muy ágil. Exacto, y muy rápida, en principio, para llevarse dinero en efectivo, pese a que afuera, vamos a salir ahora para aportar también un poquito más de contexto, ahora ya estaba abierto el local, pero digo, esto estaba cerrado y afuera estaba el vigía, según cuenta Moisés, que se da cuenta del momento, escucha los ruidos y en principio la persona que estaba adentro, al verse alertada, hace todo más rápido y en cinco minutos vuelve a escapar por el mismo agujero por donde ingresó y termina refugiándose, según dice Moisés, en la esquina. O sea, por esta misma cuadra, llegando a la avenida Ejército del Norte, en una propiedad que dicen, desconocen el origen de quienes son los que viven ahí, pero que son muchas personas las que están en ese lugar. Así que, impactante, ¿no?, el relato de este dueño de la carnicería. Sí.